Música Eres para mi Me lo ha dicho el viento Eres para mi La hay gatado el tiempo Eres para mi Me lo ha dicho el viento Eres para mi La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mi Me lo ha dicho el viento Eres para mi La hay gatado el tiempo Eres para mi Me lo ha dicho el viento Eres para mi El espejo que da su reflejo En todo lo pinta tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Tienes sentir más de la cuenta El corazón es un músculo Si no la te revienta Extraños Mirarte de lejos De hacernos los tontos Parecemos tan viejos Tiempo ¿Quieres más tiempo? Mírame en la piel ¿No ves acaso lo que siento? Tú eres para mi Y yo soy para ti El viento me lo dijo Con los ojos suavecillos Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Para mi Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para ti Me lo ha dicho el viento Eres para mi La hay gatado el tiempo Eres para mi Para cual como no ha regresado Me lo ha dicho el viento Eres para mi Y yo soy para ti Eres para mi Y yo soy para ti El viento me lo dijo Con los ojos suave Eres para mi Y yo soy para ti La hay gatado el tiempo Eres para mi Y yo soy para ti Me lo ha dicho el viento Y yo soy para ti Y yo soy para ti La hay gatado el tiempo Eres para mi Para así Y yo soy para ti Eres para mi Y tú eres para mi Y yo soy para ti Y tú eres para mi Y yo soy para ti 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 Y yo soy para ti